Bueno, ¿cuántas personas que aparecen todos los días que no quieren ver la realidad? Entonces dicen, Rodrigo, me separaron por brujería, tal persona es la culpable. Como recién el muchacho este, que no voy a decir su nombre, me dijo, la secretaria de mi expareja me está haciendo brujería hace meses, me separó. A veces el ego es tan grande de las personas que se creen que los demás ponen su tiempo, su energía, su dinero en función solamente de joderles la vida. Esto es ego y a veces no, siempre es autoengaño. Por supuesto que hay gente jodida que hace magia negra si la magia negra es muy contratada. Los brujos de magia negra reales ganan mucho dinero porque muchísima gente quiere joder la vida del otro. Pero es mucha mala gente que se cree víctima de brujería que la gente que de verdad es víctima de brujería. Ahora, yo no dejo de sorprenderme como todos los días aparecen dos o tres personas que dicen, me hicieron una brujería y me separaron de mi pareja. Y yo te pregunto, ¿había una relación de amor perfecta, maravillosa, equilibrada? Porque si la vía, por más que se haga brujería, el poder del amor es más fuerte. Salvo que tú del otro lado me digas, no, el poder de la magia negra es más fuerte que el poder del amor. Bueno, si tú crees eso, entonces, ¿qué es lo que vale el amor para ti? Entonces, claro, este hombre hizo una limpieza para quitar el mal, diciendo, bueno, se quita el mal, se limpia el mal, entonces la relación vuelve a ser maravillosa como era, y que no era maravillosa la relación. Entonces va, paga mil dólares y nada. Entonces, en vez de ponerse a pensar, bueno, quizá las causas están en otro lado, quizá la relación no era tan maravillosa, tan mágica, tan mágica, como tú creías, pero a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si tú no trabajas sobre las causas reales, no tienes ninguna posibilidad de volver con tu ex. Si tú sigues insistiendo sobre causas que no son reales, no vas a conseguir nada. Rodrigo, sí, pero la persona me sigue llamando para decirme que me quiere y que me ama, y yo siento, claro, una intuición, ¿no? Que hay algo que lo está deteniendo, que es una brujería. Bueno, entonces tú tienes que seguir consultando y tenés que seguir autoengañándote, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, y seguir limpiando un supuesto trabajo de brujería que no está existiendo. Es sencillo, hay que seguir así hasta que la persona un día dice, bueno, quizá no hay ningún trabajo de brujería, y yo toda la limpieza que hice, las hice contra nada. Además, esto de que las personas alegremente culpen a otro, de que es el que les provoca la ruina, como en este caso. Esta mujer me ha jodido, Rodrigo, me ha provocado todo esto. Esta mujer no te pela, no le interesa, no te registra, y no pondría un peso ni un dólar en joderte la vida, tipo que no le interesas. Yo todos los días me sigo sorprendiendo cómo la gente cree que hay otro que les está haciendo brujería, que está pagando dinero a los brujos, que vuelve a reforzar los trabajos. Esto da la imaginación de la gente en la mayoría de los casos. Claro que hay gente jodida que hace eso, pero en la mayoría de los casos es la imaginación tuya, es tu autoengaño. Después la persona pregunta, ¿por qué no voy a ser, no soy feliz? Y pero es que no eres feliz porque por el camino que vas te estás engañando todo el tiempo. Nadie está queriéndote hacer con magia negra tu vida un infierno. La mujer esta a la cual tú acusan no te está haciendo brujería ni está pagando dinero todo el tiempo. Puede no caerte bien. Es que está claro que si la persona tiene intuición, la energía que tú traes no le va a caer bien. Pero es lógico eso. Si tú la estás acusando de brujería a la persona, ¿por qué ella tendría que tener la mejor onda contigo? Si tú estás teniendo la peor onda. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el que no quiere hacerse responsable de que la relación no funcionó, entonces busca a alguien a quien culpar, a quien decirle, esa persona es mala, esa persona me hizo magia negra, quiero devolverle el daño. ¿Estás seguro que es esa persona? ¿O no será que eres tú? ¿O no será que eres tú el que te está jodiendo la vida?